¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta al Rome 2 Total War Y esta vez que vamos a jugar, pues vamos a jugar un 2 contra 2 Para hacer una especie de batalla emulada De lo que fue, lo que pudo luchar Espartaco contra los ejércitos de Roma Entonces va a ser Roma contra Roma Dos jugadores solo gladiadores y escaramuzadores Contra lo que vienen siendo ya las legiones Propiamente dichas de Roma Así que a ver que tal sale Texturas al suelo ¿Qué es desiertos? Por cierto, ¿nos quedamos todos en el canal este? De momento Vale, o no sé que alguien quiera cambiar de canal Si luego alguno quiere entrar aquí a comentar, pues bueno Tampoco nos vamos a morir Tampoco nos vamos a morir porque digamos las estrategias Así Todos gladiadores pa'lante Si esto, es que es eso Debería ser así Todos pa'lante Bueno, pues ahí los vemos A todos estos gladiadores Están tomazados, eh Están tomazados ¿Hay negros? ¿Hay negros? ¿Hay negros? Sí, hay negros César, los que van a morir Te saludan Bien, pues Aquí tengo mis ejércitos Yo creo que vamos a la mezcla Y a tomar por culo Eso es bueno de los De estos, ¿no? Que van así un poco al tuntún Bueno, pues nada Comenzar batalla Así que tampoco Somos putos gladiadores Esto es la gracia, ¿no? Que no hay que tener ninguna estrategia Venga, dale ya Eso que le deber es esa carga Darles algo, lo que falte Vale, voy a ser Hostia, los arqueros Un segundo Yo le voy a poner los arqueros Ahí ¿Está bien partida o voy a empezar una? Tres Pienso Aquí Abanto ¡Cómo mola! Menos los ejércitos Vale A ver que se hagan que haya por aquí Matanza Daños incrementados por un tiempo prolongado Hostia puta No sabía yo esto Eso va a ser hardcoreísimo Te los pones a todos en Matanza Mientras estás en la carga y pecas Hostia Ahí van los legionarios A ver si pueden Conta a nosotros Me parece que no Pero mira que pedazo de ejército Allá vamos, chaval Ya A ver que son muchos Tienes que cargar Y no tenéis excusas Para quedar quietos Son más que nosotros, ¿no? Venga Hostia, que son Venga Es que los lanceros Eh... Mita y mitad Nos triplican Y no sé lo que nos hacen Los gladiadores Lanceros Creo que son más para defensa Que para ataque Eh... La caballería, vale Síguemelo Hay algún chance para ganar Es imposible, ¿no? Lo voy a decidir Tiene que ser curioso ¿Cómo se ríe el cabrón? Puta batalla, experimento F***ing experiments Cuidado también con la caballería De los lados Eh... Ojo Que es la única ventaja Que tienen El poder tener caballería Ya, pero colocan los lanceros En un grupo Y si vienen con caballería A tomar por culo Yo voy a la p*** carga con todo Buenas chicos Hola Hola Buenas Bien, veamos Esto es por delante Esto es por la derecha Y luego aquí voy a hacer exactamente lo mismo Un poco Esto por aquí Y esto por aquí Ya, veréis vuestra derrota Ya, ya, ya Eso dicen todos Pero lo que no es verdad Por Espartaco Eh... Avanza tus arqueros y hostigales Sí, eso iba Hostigar, hostigar Eso os deéis Hostigar, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? Mira, mira, mira Esto que tengo aquí Ay, qué majos Qué majos Joder, es que parecen putos medievales Con esos cascos Bueno, medievales Que juegan a Con los niños grandes Venga, vamos Vamos a declarar las cargas ya A la p*** vez Venga Lanceros contra caballería Disparar, cojones Venga, vamos a verlo Disparar, coño Vamos, vamos A por ellos Yeah, yeah Por la libertad Esas flechas ahí En la batalla de Espartaco ¿Se hizo todo a saco? No lo sé Es una parte de la historia Que no me he mirado O sea, a mí es que me encanta La historia militar Pero no he visto Cómo realmente luchó Espartaco Yo también lo he mirado Yo creo que no sería Tan a lo bruto Cuidado con tu general Cuidado con tu general Tampoco Es también general, por cierto Atrás del todo Hostia p*** Oye, ahí va Gracias por avisarme, tío Coño, pero ¿cómo pueden correr más unos lanceros, tío? Son lanceros Los gladiadores están hechos para coger Y coger Eh, mira cómo huyen Mira cómo huyen Preparaos para la carga A por ellos Digo que lo que sí es un poco lío Son las banderas, ¿no? Porque... Son todas Roma Yo me fijo enseguida Quien soy yo Porque siempre miro los bordes De las banderas Eh, tenemos caballería por detrás Eh, yo estoy moviendo lanceros Contra la caballería Siempre que pueda Creo que no te ha matado Ni una de las flechas No te ha matado Ni una de las flechas No, toma por culo Total No es muy normal, ¿no? Bueno Ah, no Si vais a estar Cogiendo otro brazo Mejor no voy a perseguir Porque eso cansa A ver, ¿qué tal está esto? Aquí los triadis Los gladiadores ¿Cómo van mis gladiadores? Ahí van los... ¿Estos son míos? No ¿Cuáles son los míos? No sé dónde coño estoy Ah, estas son mis unidades Las doradas, vale Vamos a verlo No, ahí van Ahí van los gladiadores Eh, los gladiadores de izquierda Están tocando otro huevo, ¿no? Los lanceros Vamos a ver Pues sí, un poco Estaban para cubrir el flanco Pero ya no hay ni Dios Y aquí... Vale, tienen toda la caballería En nuestra cola, tío Bueno, es bueno, ¿no? Que chupen Sí Bueno No sé, igual Estamos equivocados Tú estás pensando Uah, cómo me la dea Hacer tanto zumbar, vale Ya está La corte primera puede ser Creo que he hecho demasiada Con un gladiador Vamos a por ello Vale, matanza ¿Qué vamos a hacer aquí? Eh, venga Pongo a todos en modo matanza A tomar por culo Vamos a ver qué tal Ahora van a... Irán a lo bestia A ver si pueden aguantar estos Los roberos La partida no está para poderlo observar, ¿no? Sí, hay dos huecos, observador ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Spartaco y contraseña No está Es que creo que los quite Pero intentad entrar de esta manera Joder Madre mía La de hostias que se están repartiendo, macho Y general va a morir a Cresatos A este caso ¿Qué contraseña es? Uno No, no se puede ver Creo que cuando están No se puede Creo que tienes que entrar Antes Eh Vamos, vamos, vamos Mira qué punto débil hay Eh Sí, estoy viendo Guastet Justamente detrás de tus líneas Ahí Ay, may Ay, may Que me persigue la caballería No Yo creo que esta partida va a ser un poco mal Vamos, 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 vamos Vamos ¿Quién lleva todo el gladiador? Eh De momento voy yo con Lord Lord Vamos a hacer Bueno, Luz Leida Porque si no Cuidado No te pares No te pares que te cargan No te pares que te cargan Vale Mis pelotas están igualadas siempre He oído tus pelotas Tus pelotas están igualadas siempre Y yo Bien Bien por ti Chao Me refiero a las pelotas de combate A ver por aquí Me huyen gladiadores Me huyen gladiadores A tomar por culo ya Y mi general donde Ah vale, está huyendo Bien por mi general Si Spartaco perdió la batalla o no Creo que estamos a punto de saberlo No, creo que la perdió Claro Porque si no Imagínate Bien Vamos a ver que tal Hostia tú Los gladiadores son todo enormes ¿No? Si, si Miren como 80 metros Son castillos Es que Los que no son gladiadores Los romanos normales Parecen Ahora si Van ente apagados No tienen arma Eh ¿Dónde están estos? Vale, su primera corte Se va a ir a tomar por culo Creo que aquí La caballería Que se ha entrado por la espalda Ya se ha matado En mi lado El de Wasted Bueno, ahí está la gracia ¿No? Si Que era justo lo que nos faltaría Caballería Hombre, caballería De gladiadores Creo que en los colisiones romanos Eso es abac... No, pero los colisiones romanos A veces hasta los llenaban de agua Y luego metían putos tirremes dentro ¿Sí? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo coño lo hacían? Eso... Eso no sé si es verdad Yo leí un libro y decían Que creo que no era, eh Bueno, pues... Habían coliseos tipo de... Como tenemos ahora las piscinas ¿Sabes? Sí, sí Eso sí Pero en un colisiones romanos Meter agua, tío ¿Cómo coño se...? ¿Cómo... ¿Cómo está la gente? ¿Os ahogará? Wasted, cuidado con tus flechas Porque acaba de cargar con... Yo creo que son un poquito afagados Lanceros Vale, vale Vale, creo que esto de los gladiadores Si me va a seguir mal Ni idea, ni idea tenéis Ni idea Intimidad, repito de guerra Mira, mi general ha vuelto a la batalla Vamos a levantar el estándar Tepa moralizar unidades Mayor C, cuida con tus manos Esto es suicidio, ya Ya, esto es suicida, tío Cuidado, como no llega a reagrupar a mis soldados Estoy jodido El suicidas me llaman Y un poco, ostras Buenas Buenas, buenas Vamos, vamos, vamos Venga, reagrupar, reagrupar Venga, poneros al cáncer general Hijos de punta Reagrupar, ¿qué es eso? Se va a volver a meter tropas en el combate Para aprender en el diccionario Aunque yo creo que... Regrapar no existe Son los padres Somos gladiadores Aquí, del uno al uno ¿A ver si estoy subiendo la moral? Mayor, tú te acabas de esquivar Legado Legado contra legado Vamos, vamos, vamos Lanzar esas jabalinas Buenas 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 Pretajada, ¿qué tal? Bien, romperieros, tío Bueno, Mayor C, creo que tú Y los gladiadores Bien Cheto, gladiadores, cheto Aquí no se están machacando Es que justo lo que quería comprobar O sea, técnicamente Pues Espartaco perdió Entonces lo que quería ver Es si realmente se podría Llegar a perder con esto O sea, realmente ha terminado bien Justo como quería O sea, yo he dicho Nada de estrategia Todo se ha cargado por el centro O sea, quería ver eso, ¿sabes? O sea, los romanos definiéndose bien Con tácticas y tal Y esto es a lo bestia Sí, ha quedado como tú Aquí los gladiadores Si los combinas con un ejército Bien Pero si van todos los gladiadores Sale fatal Es que es el... A ver, yo es que justo Es lo que decía Al principio decíais Que los gladiadores son muy chetos Pero os dije Nosotros no vamos a llevar caballería Si vosotros lleváis caballería Nos podéis atacar por los flancos Tal cual A los gladiadores con la caballería Pilláis por donde los pillan Y los destrozas Claro Sí, lo que acaban de comprobar Bueno, pues ahí lo tenemos Una reconstrucción Espero bastante fiel O sea, a lo mejor El número de unidades no Y luego también, por ejemplo Estos arqueros del este Pues no habrían estado Pero bueno Más o menos Solo para comprobar Cómo resultaría Una batalla de gladiadores Contra un ejército regular de Roma Ha sido divertido Masaje No, pero es que En la película Espartago que dice No luchan en campo abierto En la película sí Los enganchan por los bosques Cuando están abogando Yo recuerdo una colina de la hostia Bueno Yo me voy Hasta luego Bien, y ahí estamos Ahí tenemos esa derrota ajustada La victoria se te ha escapado Entre los dedos El enemigo ha ganado Pero por poco Finalizamos la batalla Y bueno Si os ha gustado Le dais like Si no, también Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!